Deja plantada delegación de educación a padres de familia de primaria Justo Sierra en la comunidad de Río Laja. Los padres de familia aseguraron que habían sido convocados en la primaria para conocer la situación que guarda la forma en la que sus hijos regresarán a clases, pero estos jamás se presentaron. Las madres de familia mostraron algunos audios donde les habían hecho llegar el recado de que hoy serían atendidos por personal de la delegación de educación. La incertidumbre es derivada de la decisión del director Carlos Hernández Tolentino en cambiar a los alumnos de plantel a la escuela primaria Lázaro Cárdenas, que se encuentra en la comunidad, pero en una zona más alejada, según narraron los padres de familia. Esto aseguran de forma arbitraria, pues jamás se habló con ellos, además de que se realizó la limpieza del plantel, se adecuaron los espacios por parte de ellos y ahora les están señalando que la escuela no tiene las condiciones para poder prestar el servicio. Al no llegar el personal de la delegación ni de la supervisión, el director de la escuela salió a atenderlos, señalando que él ha estado trabajando para que se puedan reanudar las clases y que se respetarían los acuerdos de la reunión que tuvieron el 29 de agosto en la escuela, reunión a la que aseguran los padres de familia no fueron convocados. El director aseguró el no haber convocado el día de hoy a la reunión y que se les enviaría en breve un mensaje a los padres de familia para compartir la decisión de que las clases se retomaran solo en la modalidad virtual, mientras se aclaraba la situación de la escuela, comprometiéndose a convocar a la reunión en cuanto tuviese la decisión de sus superiores. La problemática dentro de esta comunidad educativa empieza a socializarse, pues varios habitantes de Río Laja mostraron su apoyo a los padres de familia, puesto que aseguraron no existe ningún dictamen de protección civil, donde se dictamine que el inmueble no es óptimo para la impartición de clases, y fue el propio personal docente quien determinó, sin pedir opiniones a expertos o a los mismos padres de familia, que las aulas no contaban con suficiente ventilación, motivo que fue expuesto para pretender cambiar a los niños a otra escuela. Los padres de familia dijeron que no están dispuestos a que se pierda un plantel educativo que data del sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, quien donó el dinero para su construcción y que la misma comunidad se ha encargado de mantener en óptimas condiciones para atender a sus habitantes. Para más de acá, Antonio Velázquez.